Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Giu. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Carla Gallardo Flores, con quien estaré conversando sobre qué son los virus. Bienvenidos. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Giu? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ah, creo que hablamos al mismo tiempo. Estoy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, aquí ya. Emocionada por la charla que voy a tener hoy contigo. Muchas gracias por estar aquí. No, de nada, de nada. Gracias por invitarme. Bueno, pues para dar inicio con esta interesante charla, te iré presentando. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestra en ciencias por el Cibestad y actualmente eres estudiante de doctorado en la Quiz University. Sí, es correcto. Bueno, Carla, pues antes de que nos platiques todo esto de qué son los virus y nos despejes dudas y demás, pues queremos conocer un poco de ti, tu historia. ¿Tú desde pequeña soñabas ser científica, soñabas ser bióloga o cómo fue que llegaste a la biología? Sí, yo estaba más interesada en la química, particularmente en los venenos, porque todo lo que fuera, todo lo que te matara por alguna razón me interesaba a mí. Entonces, algo sí tenía muy claro que era que yo quería dedicarme a la ciencia. No estaba segura qué área, pero sí estaba interesada en la ciencia. Entonces, me acuerdo que tuve una clase, fue una sola clase en la prepa, en la que empezamos a discutir de virus. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces, comencé a leer el tema, se me hizo algo muy interesante. También estaba un poquito, no quiero decir de moda, porque pues realmente no es la expresión. Pero bueno, era algo de lo que se hablaba ahí. La gente estaba interesada en esto, era el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Entonces, recuerdo que empecé a leer mucho de eso. Recuerdo que se me hacía algo así como extraño. Y dije, yo quiero estudiar eso. En la carrera, decía, ok, me voy a dedicar ya sea a la biología, o también estaba interesada en el área de las neurociencias. Entonces, dije, vamos a estudiar biología, porque de aquí puedo irme a cualquiera de las dos. Claro. Ya conforme fue avanzando en mi carrera y conforme fui leyendo más del tema, dije, no, lo que me gustan son los virus, entonces me quiero dedicar a los virus. Y así fue como opté por esta área. Recuerdo que escogí, tenemos varias materias adoptativas en la carrera de biología, en la Facultad de Ciencias, yo escogí a virología general. Y ahí fue donde dije, sí, sí me quiero dedicar a esto. Entonces ya de ahí ya fue escoger la maestría que fuera enfocada en los virus, el doctorado también, y ya lo demás es presente. Oye, pero entonces, digamos que desde la prepa, ¿no?, por ese interés en los virus fue en biología, porque pues era como que la carrera, ¿no?, como que no lo contaste, era muy amplia, ¿no?, y justamente pues era lo que a ti. Exacto, exacto. Biología me daba la opción de cambiar, de escoger un área específica, porque estaba entre dos. Entonces decidí que neurología, porque para mi tesis de licenciatura realmente me dediqué a neuro, pero no me gustó en la práctica. Ok. Bueno, pues antes de que nos cuentes un poquito más de qué trató tu tesis de licenciatura, cuéntanos cómo es la etapa de estudiante en la carrera. ¿Qué fue lo que más disfrutaste, estudiando biología y en la fac de ciencias? En la fac de ciencias, bueno, creo que lo que más, con lo que más me quedo de la facultad de ciencias, nada más de mi título y mi carrera profesional, es con las amistades y las personas que conocí ahí. Saludos a mis compañeros de licenciatura. Y bueno, las personas que conocí ahí son geniales. Actualmente sigo conviviendo con algunas de ellos y estoy muy agradecida de haberlos conocido. Bueno, en cuanto a la experiencia más increíble que he tenido en la facultad, yo creo que fue alguna de las prácticas de campo. Todos tenemos historias graciosas en las prácticas de campo. Creo que unos tienen historias un poquito más extremas que otros. Afortunadamente, nuestras historias en las prácticas de campo nunca fueron así como, no, pues, se descompuso el camión, quedamos varados a la mitad de la nada. Realmente no, todo tuvo solución rápido. Entonces, yo creo que me quedo, sí, yo creo que me quedo con alguna de las prácticas de campo de la facultad. Que aunque no se relaciona con los virus, porque bueno, los virus realmente no tienen, bueno, al menos el que yo me dedico no tiene realmente algo como trabajo de campo. Sí fue una buena experiencia durante la facultad. Sí, sí, de todas esas expediciones, ¿no? De todos esos lugares de los que te llevan, ¿no? Diferentes partes del país, acá en México. Oh, sí. Entonces, sí. Ajá. Nunca me llevaron nada de Veracruz. ¿Cómo crees? Sí, entonces siempre dije, rayos, debí haber escogido una materia en la que sí me llevaran. Bueno, está pendiente, está pendiente. Ya tienes oportunidad de ir. Sí, eventualmente iré. Eventualmente. Pero sí. Ok, no, bueno, qué padre que los disfrutaste. Como dices, no tuviste como que unas aventuras tan extremas, solamente digamos que como las, así, salvo incidentes pequeños, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, y ahora sí, Carla, ya cuéntanos un poquito más de esa tesis de licenciatura, que bueno, lo tuyo eran los virus, pero pues en licenciatura experimentaste con otra área. Cuéntanos de qué trata. Sí, para la licenciatura yo me enfoqué en el uso de un fármaco. Bueno, no un fármaco, es un inhibidor de una proteína que se llama ciclooxigenasa 2. Entonces, lo que nosotros queríamos ver era si durante un evento epiléptico, en etapas tempranas del desarrollo, en ratitas, uno podía ofrecer algún efecto neuroprotector. Porque durante un evento epiléptico o durante un ataque epiléptico o durante cualquier tipo convulsivo, de convulsión, hay daño al sistema nervioso central. Entonces, lo que nosotros queremos ver era si este inhibidor de esta proteína era capaz de ofrecer alguna protección durante un evento convulsivo. Entonces, encontramos que sí ayuda, pero realmente ese proyecto no fue concluido. Bueno, yo no lo concluí completamente, pero a través de marcadores sí observamos que podría ayudar. Y inmunofluorescencias. Ok, pero ya, bueno, nos dijiste que, digamos que ese área, ese camino no te gustó y mejor decidiste buscar otro. Sí, sí. Realmente sí, no fue de, no fue mi favorito. Pero, este, pero, digamos que me sentí más atraída por los virus. O sea, ya una vez que trabajé con el sistema nervioso central, dije, no, creo que sí me gustan más los virus. Ok. Entonces, posteriormente, bueno, ya pagaste, graduaste de biología. Luego, luego entraste al posgrado. ¿Entraste a elaborar, sí, al posgrado? Sí, sí, una vez que concluí mis estudios de universidad, de hecho, de hecho fue muy gracioso porque, este, yo apliqué a, a la maestría sin haber terminado la licenciatura. Entonces, coincidía el fin de semestre de mi último año con el inicio de la maestría. ¿Tú crees? Entonces, sí, no, estuvo, sí. Mucha presión. Me aloqué, sí. Entonces, este, les comenté a los del departamento y les dije, oye, yo ya estoy en mi último año, ya tengo más de la mitad de mi tesis escrita, ya solo me falta completar unos ensayos y escoger fecha. Y presentar mi último examen. Mi último examen de la licenciatura fue el día, el mismo día en el que presenté mi examen de admisión a la maestría. Entonces, los del departamento me dijeron, sí, tú inténtalo si quieres. Y yo, pues, va. Entonces, me acuerdo que tenía miedo porque dije, híjole, si repruebo el último examen de la licenciatura, me voy a tener que quedar ahí otro semestre y yo ya, o sea, ya me aceptaron en la maestría, me explico. Entonces, sí, se fue un poquito estresante, pero creo que valió la pena. Sí, 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 valió la pena porque ahí tuve, o sea, no tuve el año de transición entre maestría y licenciatura, sino que fue directito. Sí. Y justamente, bueno, tú hiciste tu maestría en el CIRSTAT, ¿cierto? Sí, sí, justo. Y platícanos un poco de cuál es el programa de esa maestría que tú, pues, cursas. Ok, yo hice mi maestría en el Departamento de Infectómica y Patógenesis Molecular. Los que conocen el CIRSTAT saben que es un poquito exigente, sí es una institución exigente, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena intentarlo. Bueno, hay otros departamentos para otras áreas, pero el departamento que yo escogí se enfocaba básicamente en infecciones, ya sea parásitos o virus. También trabajaban un poquito con cáncer y no recuerdo si trabajaban con bacterias. Pero bueno, yo escogí virus porque yo me quería dedicar a los virus, entonces ya... Sí, de hecho yo entré a ese departamento ya con una asesora en mente. Entonces yo digo, ok, yo quiero hacer mi tesis con ella, entonces tengo que meterme a este departamento. Lo mismo para el doctorado. Fue, ok, yo quiero hacer mi tesis de doctorado con esta persona, entonces aplico para esta universidad. Sí, yo realmente yo escogí mi decisión con base en el investigador, no con base en la institución. Aunque claro, para el caso del CIRSTAT sí dije, tiene que ser una buena institución que esté correctamente financiada, me explico. Que tenga sufición de material para trabajar. Sí, claro, Karen, en México a veces depende mucho de que tengan buen financiamiento para realizar estos virus. Estos experimentos con virus. Exacto. Oye, y después de que fue todo el show este de que, pues más que yo, fue, ustedes me contaron, ¿no? De que acabar licenciatura, entrar a la maestría, afortunadamente se logró, lo lograste, porque mira, todo es ya. Y fuiste aceptada, gracias a tu maestría y demás. Estabas trabajando con virus, que es lo que te gusta. ¿Qué fue lo que hiciste justamente? Ah, lo que yo me dediqué, bueno, ahí afortunadamente el primer año de la maestría me dejó acabar con la tesis de licenciatura del, de la licenciatura, me explico. Porque el primer año solo eran clases, entonces dije, de aquí soy. Y ellos aceptaron, entonces dije, ok, va a ser estresante, pero sí se puede y pues sí se pudo. En la licenciatura, en la maestría lo que yo me dediqué fue a la investigación de exosomas. Son unas vesículas extracelulares súper, súper chiquitas. Y lo que nosotros queríamos saber era si había presencia de partículas virales o de material viral dentro de estos exosomas. Entonces, lo que había que hacer era recuperar el sobrenadante de las células, recuperar estas vesículas chiquitas y blotear contra diferentes proteínas virales. También quisimos hacer PCR para ver si encontrábamos material viral. Y bueno, por microscopía electrónica, parece que sí encontramos presencia de material viral dentro de estos exosomas. Y lo que nosotros estábamos interesados era en saber si estos exosomas poseían material viral, pero de células provenientes de mosquito. Porque si es así, entonces eso confiere un tipo de propagación al humano que pues no habíamos considerado antes. Entonces, básicamente eso fue lo que decimos. Sí, y fíjate, Carla, que el tema es muy interesante porque, o sea, virus, muchas veces los que no conocemos tanto del tema, ya sea de que porque pues no nos dedicamos a eso o simplemente porque pues la gente no es científico, ¿no? Siempre asocia con que virus todos son malos, ¿no? De que todos son tan niños y muchas veces, como ya lo platicamos previamente, pues no todos los virus son malos. Incluso pues algunos ayudan, ¿no? Además, los puedes platicar pues así en general, ¿no? De qué son los virus para que esta gente entiende. Bueno, los virus realmente son agentes infecciosos que son obligatoriamente parásitos, necesitan de una célula para poderse replicar y su único fin y su único objetivo es ese, replicarse. Este, no, 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 no son de acuerdo al concepto de vida, no están considerados como organismos vivos, simplemente son agentes que se replican. Yo tengo aquí como, no sé, ok, puede que no cumplen con los requisitos para ser considerados un organismo vivo, pero inertes tampoco son, o sea, no los considero inertes, ¿me explico? Entonces, este, son cosas bastante interesantes. Hacen cosas increíbles con porciones de material genético súper chiquitas, o sea, tienen un genoma muy, muy limitado y con ese genoma es suficiente para ocasionar una pandemia, como la que estamos experimentando ahorita. O sea, estos agentes se encuentran en todos lados y se replican en todos los reinos del árbol de la vida, o sea, parásitos, bacterias, plantas, animales, todo, hongos. Entonces, este, se me hacen muy interesantes y no tenemos idea de cómo surgieron, ni en qué punto exactamente, pero sí sabemos que han estado con nosotros por un largo, largo tiempo. Bueno, hay teorías que proponen cómo se originaron, pero realmente no, dado que son muy, la variedad de virus es muy grande, es muy amplia, tenemos virus de RNA, tenemos virus de DNA, no tenemos idea de cómo surgieron. No sabemos ni siquiera si una misma teoría puede explicar el origen de ambos, o si surgieron de diferentes puntos de origen. Pero bueno, es un tema muy interesante, los virus. Sí, sumamente, sumamente. Y como dices tú ahorita, como el boom, ¿no? Por lo que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia y que todo el mundo decía que si es un virus, que todo este, cómo surgió y demás, pues sí, o sea, todo, todos los enfoques fueron, ¿no? A ver los virus y que, pues, mucha gente así preparada, como tú, que lleva, pues, tiempo estudiándolos, pues sí, nos aclaran muchas dudas. Y ya sabes que también muchas veces la desinformación, ¿no? Que empiezan a inundar las redes y demás, pero justamente, pues, el trabajo que tú haces, ¿no? Como viróloga, se puede decir que estás preparando, es muy importante. Sí. Sí, ¿no? Oye, Carla, y justamente, bueno, ya, después de tu maestría, todo súper bien, estuviste trabajando, pues, con la asesora que tú querías en el proyecto, pues, que tú querías. Y, pues, llega el punto de que, pues, se termina, ¿no? La maestría. Que inmediatamente, como ya dijiste, ya tenías un, una mira, ¿no? De hacer el doctorado con otro investigador. Se dio el mismo proceso. Bueno, justamente ahora estás en dirección. Sí, no, ahorita ya no estoy en México. Pronto los iré a visitar de nuevo, pero para el doctorado fue, fue diferente, porque yo me titulé de la maestría en el 2020. Entonces, para ese entonces ya estaba lo del COVID. De hecho, fue muy triste porque nos mandaron a nuestra casa, nos vemos en dos semanas, cuando mucho un mes, y yo, ok, está bien, este, uno regresa y sigues trabajando en tu proyecto, pero no fue el caso. El caso fue, se quedan en su casa y quién sabe cuándo regresan. Y pasaron los meses. Y pasaron los meses y yo así, ¿de qué onda? Este, afortunadamente tenía suficientes resultados como para poderme titular con lo que tenía. Presente mi examen profesional en mi cuarto. Sí, fue súper, bueno, o sea, fue, estuvo bien porque pude titularme en tiempo y forma, pero también fue así como de, no era como yo me quería titular de la maestra. Una experiencia diferente. Sí, también es eso, ¿no? O sea, viví la titulación súper padre en la licenciatura, quería algo similar para la maestra, pero bueno, no se pudo porque coronavirus. Este, yo tenía muy claro que quería hacer el doctorado fuera de México, creo que ayuda a tener una perspectiva diferente de lo que hacen en otros lados. Entonces dije, bueno, yo quiero realizar el doctorado fuera de México, ¿no? Entonces, este, lo que yo hice fue buscar diferentes universidades por profesores, este, por investigador y qué hacían. Y bueno, yo escogí Canadá porque yo tengo una beca que me ofrecía Canadá por haber realizado una instancia académica. De hecho, los que sea que estén escuchando, si quieren ir a Canadá y no han terminado la licenciatura, entonces conviene aplicar a esta beca. Se llama MITAC, M-I-T-A-C-S. Entonces, yo fui con ellos durante mis estudios de licenciatura. Regresé a México. Ajá, regresé a México, acabé la licenciatura, continué la maestría, y dije, ok, estoy, tengo la opción de irme a Canadá, ¿no? Porque al final de cuentas era una beca. Entonces, este, pues decidí ir. Decidí buscar un asesor o una asesora que trabajara con algo con lo que yo sabía hacer, con algo con lo que yo estuviera familiarizada. Y encontré una, busqué sus artículos, leí sus artículos, porque básicamente yo trabajé con Dengue, ¿no? Con un virus de RNA. Entonces, dije, ok, también quiero mantenerme en el área de virus de RNA. Puedo cambiar de virus, pero no por completo, sino que mantenerme en el mismo estilo. Entonces, lo que yo hice fue buscar los asesores, revisar sus líneas de investigación, revisar sus papers, más o menos cuánto publicaban, cómo publicaban. Yo stalkeé a mi tutor en todos lados. O sea, una vez que dije, ok, me gusta este, este y este, los busqué por todos lados. Investigarlos, pero... Sí, 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 porque dije, no, ¿qué tal que es un mal supervisor? Y yo estoy en el extranjero, me explico. Y es un mal supervisor. Entonces, dije, no, 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 no puedes, en México no te va bien con un supervisor malo. Entonces, no quiero imaginarme. Sí, no quiero imaginarme cómo se vea. Exacto, uno no puede cometer ese error. Entonces, este, leí sobre mi tutora, le mandé, le mandé correo, le dije, oye, este, yo estoy interesada en tu línea de investigación y me gustaría hacer el doctorado contigo. Me dijo, sí, muy bien, claro, este, vamos a tener una junta por Zoom. Me pidió unas cartas de recomendación de mi tutora en México, de maestría, y de algún otro profesor en México, se las mandaron, lo revisó, le pareció bien, y ya, pues, me dijo, ok, sí, y ya apliqué para la universidad. Pero yo apliqué, o sea, yo busqué primero a supervisor y después a la universidad. Sí, es que es un buen punto de referencia, como dices, o sea, te vas a otro, pues a otro país, o sea, y, o sea, te vas, pues, dejas, ¿no?, como que tu país, tu familia, todo, y hacer todo este cambio y llegar con una persona que realmente tú te sientas cómoda, pues, trabajando con él y, pues, también principalmente en un tema que, pues, a ti te guste, te apasione, ¿no? Sí. Eso que nos dices es un excelente consejo, pues, para todos aquellos que en algún momento queramos, ¿no?, mudarnos o irnos a hacer un posgrado para el país, eso es clave, ¿no?, como que investigarlo a profundidad para saber. Sí, no, no, no. ¿Qué se trata? Sí, no, la verdad es que aquí sí hagan uso de todas las redes sociales que haya. De Google, este, yo literalmente busqué su nombre en Google, bueno, en Google, busqué su nombre en Twitter, en todos lados, hábitos y por haber, este, la busqué, chequé la, cuántos, más o menos como cuál era su producción científica, qué tan productiva era en cuestión de artículos, si graduaba alumnos, si no graduaba alumnos, etc., ¿no? Entonces, este, con base a eso yo escogía a mi tutora y dije, ok, ella me parece, me parece empática, me parece adecuada. O sea, si yo llegara a tener algún problema con mi proyecto, no es que me deje la deriva, me explico, sino que, ah, ok, por aquí no va, vamos a intentarlo de esta manera. O sea, no sé, calidad humana, calidad humana y calidad científica. Ambas son imprescindibles en un asesor. Entonces, con base, sí, con base en eso yo escogí, la escogí a ella. Ay, qué bien, qué bien, se ha ido bien con esta tutora. Oye, y justamente, pues, tu proceso, ¿no?, de posturación, ¿cómo fue? Ah, ok, ok, sí, este fue, fue un lío porque fue COVID, además. Ah, una vez que mi tutora me dijo, sí, sí te acepto en mi laboratorio, entonces lo que hice fue aplicar a la universidad. Ahí sí ya tocó escribir a la universidad, hola, quiero entrar al doctorado, ¿cómo funciona? Para la maestría, generalmente en extranjero, sí tienen fechas definidas de cuándo vas a entrar a hacer tu programa. Perdón, es que estoy leyendo los comentarios. Pero bueno, en la maestría, cuando uno empieza, sí hay una fecha definida, ¿no?, cada año. En México y también, por lo que he visto, en otros lados. En extranjero, sí. Ajá. Al menos en mi universidad también hay una fecha definida de cuándo empieza el programa de maestría. Para doctorado, no, realmente para doctorado es más flexible el asunto. Uno puede comenzar cuando uno quiera. También hay una fecha, pero esa fecha puede cambiar y es más flexible. Entonces, pues ya lo que tocó hacer fue aplicar a la universidad, escribirles, hola, mi tutora me aceptó, qué procede, qué documentos les tengo que mandar, cómo funciona el proceso de aplicación. Entonces, sí, sí fue todo un lío, porque además era COVID, entonces necesitaban mi título de maestría, pero mi título de maestría todavía no estaba listo, solo estaba el actual examen. Ajá. Y además lo querían en papel, o sea, en papel físico y en inglés. Ajá. Entonces había que mandarlo. Sí, había que mandarlo por correo clásico. No me lo aceptaban a mí. Como de que prefieren que la universidad lo mande directamente a que yo lo mande. Entonces, pues, la universidad estaba cerrada, entonces, ¿cómo te lo mando si la universidad está cerrada? No están haciendo este proceso. Entonces fue todo un lío. Me tocó ir de un lugar a otro, solicitar que alguien lo hiciera. Al final sí hubo gente que pudo ayudarme. Mandaron mi acta de examen para el caso de la maestría y mi título para el caso de la licenciatura. Entonces, una vez que recibieron los documentos como lo solicitaban, ya me aceptaron en el programa y ya pude procesar la visa. Que ese también fue todo un lío, pero bueno, vale la pena. Sí, sí vale la pena. Sí, sí, totalmente. Como dices tú, a veces son, bueno, te tocaron pues tiempos de pandemia, ¿no? Sí, ¿no? Mucho estrés como para cumplir todos los requisitos. Pero mira, lo lograste, ahorita ya estás. Justamente allá cursando tu doctorado. Sí. Todo súper bien. Y la verdad es que te anoto muy feliz porque estás haciendo lo que quieres. Sí, fue un lío, pero creo que vale la pena buscar opciones. Sí, sí las hay, solo hay que buscar. Y pues ahora sí que resistir el trámite burocrático porque lo más difícil creo que no es quedarse en el programa, lo más difícil es completar el trámite burocrático. Sí, totalmente. Mira, te pregunto que si realizaste algún tipo de examen. Para el doctorado no, no he realizado ningún tipo de examen, solo me pidieron mi título con mis calificaciones, certificaciones, bueno, el certificado de estudios de los dos, de maestría y de doctorado. Digo, perdón, de maestría y de licenciatura. O sea, sí te piden para el doctorado presentar el anteproyecto durante el primer año. Eso yo ya lo hice y ahí es donde realmente te dicen si puedes continuar con el programa o si no, si no puedes. De hecho, esta semana lo acabo de hacer y pues es estresante, es estresante considerar lo que es en inglés y es en persona. Entonces, es así como de, uno puede ser, uno puede tener toda la confianza en el mundo cuando, con respecto al idioma, pero no sé, es diferente en ese momento y en esas situaciones. Esperen, esperen. A ti te piensas. Sí, wow, tiempo. Oye, y tampoco realizaste ningún tipo de entrevista, ¿ah? Sí, porque bueno, en ciertos programas luego les entrevistan como para ver si son candidatos al programa y todo eso. Este, sí, entrevista, sí. Fue con mi tutora y con los, mis inodales, quienes serían mis inodales. Ok, no, pero qué bueno que todo. Pues salió bien, Carla, y mira, ya estás allá. Sí, ya. Esos tres de tu presentación en tu proyecto y demás. Se logró, se logró y no me corrieron, no me corrieron, entonces ya el primer año ya se hizo. Ya, ya está asegurado ese doctorado. Sí, el primer año está asegurado. Oye, justamente, bueno, que hablábamos de tu anteproyecto. ¿Qué es lo que estás haciendo, desarrollando ya en ese programa? Ah, ok, es muy interesante. Lo que estamos haciendo ahorita, nosotros estamos enfocados en una proteína que se llama la ciclofilina. Bueno, es una familia. Pero se ha visto que inhibir esta proteína tiene un fenotipo antiviral. Entonces, no entendemos por qué. Sabemos que es importante porque justo presenta este fenotipo antiviral, pero no sabemos por qué. Entonces, lo que vamos a realizar durante mis estudios de doctorado es definir cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales esta proteína podría estar o no involucrada en la infección de coronavirus. No podemos trabajar con SARS-CoV-2 porque nuestro laboratorio es de nivel 2. SARS-CoV-2 necesita un nivel de bioseguridad más alto, permisos especiales y preparación especial. Entonces, lo que podemos usar es solo una versión no infectiva de este virus, pero no podemos usar realmente ese virus en particular. Pero bueno, hay otros coronavirus que son conocidos. Se sabe que infectan humanos, pero no causan enfermedad grave en humanos. Entonces, con eso sí podemos trabajar y con eso son los que estamos trabajando. Guau, qué interesante todo esto que vas a desarrollar, Carla. Sí, los estamos usando como modelos. Está padre el proyecto. Bueno, si encontramos resultados relevantes, sí. Si no, vamos a tener que cambiar el curso. Irse por otras vías, ¿no? Pero estoy segura que sí van a encontrar ahí cosas interesantes, porque como bien he dicho, esos virus son, no sé, ahí muy curiosos, como que tienen el tema en mano de que siempre te sorprenden. Sí, 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 no, no, no. Son herramientas moleculares muy, muy padres. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para Carla, la dejen en los comentarios. Mientras tanto, Carla, para ti, como científica, como mujer, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar? ¿Lo más difícil que me ha tocado enfrentar? Algo. Yo creo que ahorita, yo creo que es ahorita, cuando me he enfrentado como a lo más difícil, creo que estaba acostumbrada, estaba muy acostumbrada a un estilo de vida diferente en México. Bueno, no es, no, sí, estilo de vida. Estaba acostumbrada a ver a mis amigos, a ver a mi familia seguido, este, hablar. Uno creo que no entiende la importancia de hablar el idioma, sí. O sea, no entiende la, el valor de nuestro propio idioma y la facilidad con la que podemos expresarnos. Entonces, yo creo que lo más difícil fueron los primeros meses, porque me tocó estar en cuarentena aquí en Canadá, entonces tuve que estar encerrada como por dos semanas sin conocer a nadie, sin poder salir a la calle. Entonces, sí, sí fue, fue el proceso de adaptación fue el difícil. Adaptarse a un estilo de vida diferente, a un país diferente, con costumbres no completamente diferentes, porque no me atrevería a decir que Canadá es muy diferente a México. O sea, sí en cuestiones económicas, pero en cuestiones de relaciones, no siento que, no siento que haya tanto clash cultural. Este, pero creo que eso sería lo más, lo más difícil, adaptarse a otro lugar, a otro sitio. Y de por sí lo que hacemos ya es difícil, hacerlo en inglés, también lo es. Claro. Sí. Es una, adaptarse de esa manera diferente, ¿no? Hacer las cosas. Sí, exacto. Y por ejemplo, también ahorita estamos usando metodologías que yo no trabajé en México, que yo no aprendí en México, entonces digo, híjole, por ejemplo, biología molecular realmente no era algo que yo hacía en México. Entonces, entrar a este campo de cero, más que la teoría que aprendimos durante la universidad, con todo ese conocimiento, tan limitado ese conocimiento que yo tenía, empezar en un nuevo campo, sí fue así como de, oh, ok. Esto no es tan difícil como yo pensaba. Bueno, también usamos muchos kits, ¿no? Nuestros laboratorios de kits, pero pues sí. Sí es. Oye, pero es que además, o sea, es de valientes, o sea, de salir de tu zona de confort, por así decir, lo que tenías en México. E irte, ¿no? A probar, pues, una nueva vida en otra zona, en otros países, o sea, no todos quizás se atreven a hacer eso, o sea, dejar como que esa zona, irse a buscar, a experimentar en otras partes y mira, tú lo estás logrando y como dices, es difícil como que dejar todo eso a la familia, amigos y demás, pero al final cuando ya estás viendo los resultados, ahí sí, entonces no la recompensa. Es que mandaron saludos y dios, saludos. Sí, sí, este, sí, yo creo que ese, yo creo que el, lo más difícil no fue, bueno, sí ha sido en parte el laboratorio, pero también en parte mi vida personal, yo creo que sí es, es, este, algo completamente diferente, pero sí es algo que recomiendo porque salir de la zona de confort es ayuda en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Y con respecto al laboratorio, bueno, no es muy diferente, muchas cosas no son diferentes a lo que yo hacía en la maestría, entonces estoy familiarizada con muchas cosas, pero pues también soy nueva en otras. Pero, no sé, me agrada, me agrada saber que estoy ampliando el, el área que, mi conocimiento, o sea, estoy ampliando lo que conozco y estoy aprendiendo más de un campo que puede llegar a ser más complejo. Claro, porque además de que te estás preparando profesionalmente, pues también estás creciendo, digamos, en lo personal, ¿no? Madurando, digamos, comprendiendo dónde vas cobrando. Sí. Mira, por aquí te pregunta MacAnde, dice, ¿cómo te preparaste para tener el nivel de inglés suficiente? Muy, muy importante. Oh, no, ese, híjole, ese tiene que ser con tiempo, eso sí. En mi caso, fueron mis papás los que decidieron que, que Carla Gallardo iba a aprender inglés desde chiquita, entonces me metieron a una escuela bilingüe, en la primaria, pero realmente uno aprende el idioma practicándolo, que es lo que me lo vivo diciéndole, bueno, porque yo di clases durante la pandemia, en ese tiempo en el que pasé de la maestría al doctorado, di clases de inglés. Entonces, lo que yo no me canso de decirle a los, a los chicos, es que tienen que practicar el idioma en un contexto que les guste. O sea, leyendo libros de Harry Potter, o lo que sea que le dan los chicos ahora. Viendo TikTok, pero en inglés. Este, si van a jugar videojuegos, entonces que también sea en inglés. Y realmente yo siento que yo mejoré mucho en el idioma practicándolo. O sea, yo leí Harry Potter. Entonces, este, realmente creo que eso es lo que ayuda para mejorar el idioma, porque si uno no la practica, no, la escuela no es suficiente. De hecho, uno puede ir a clases, a cursos de inglés, bueno, en escuelas de inglés especializadas. Y, este, va a aprender las reglas del idioma, la ortografía, pero realmente el aprendizaje del idioma es por medio de práctica y exposición al idioma. Ver la tele en inglés, leer en inglés, jugar en inglés, todo lo que puedan hacer. Bueno, no tiene que ser inglés, ¿no? El idioma en el que estén interesados. Sí, también como que también, bueno, cosas que a mí luego me pasan es como perder ese miedo, ¿no? De decir, ay, es que no suena bien hablar de inglés o no sé, eso, ¿no? Como que enfrentar, quitarte esos tipos de pena, miedo, ¿no? Sí, no, y aquí sí, ahora sí que hay que decir miedo al éxito. Ustedes hablan el inglés y ya, si suenan gracioso, eventualmente van a suavizar el acento. Pero si nunca lo practican, entonces nunca lo van a suavizar o nunca van a mejorar. Entonces, sí, sí hay que sobrellevar ahí un poquito la pena, porque sí da pena, ¿no? Al principio hablar en inglés o en cualquier idioma. A mí, por ejemplo, me da pena, me daría pena hablar en francés o en alemán. Oye, es que al menos no sé. Pero una vez que uno practica, ya se vuelve más sencillo. Y otra es hablar consigo mismo o con el espejo, lo que quieran decir en inglés. Entonces, con el tiempo va mejorando. Pero sí es algo que se tiene que practicar sí o sí. Sí, totalmente. Y más cuando nos queremos ir al extranjero, ¿no? Como que muchas veces es como esa parte del idioma que nos detiene un poco. Ay, es que me piden ingreso, me piden tal cosa, ¿no? Y comienzas que quitarte eso y practicar y practicarse. No lo consiguen y enfrentarse, ¿no? Y ya llegar al país y te comunicas porque te comunicas. Ah, sí, sí. Sí, definitivamente va mejorando conforme te obligas a practicarlo. Ya sea por las buenas en México, despacito, a tu ritmo, con lo que te gusta. O por las malas porque no hay de otra. ¿Es eso o es eso o no te entienden? Pero sí. Sí. Bueno, gracias por los tips. Pero mira, aquí te están diciendo. Muchas felicidades. Estoy buscando un doctorado en el extranjero y me has animado mucho. Ay, qué bien. Sí, sí, búsquenlos. Solo que no sé si estuvieron desde el inicio, pero sí busquen de acuerdo al tutor. O sea, asegúrense de que van a ser recibidos por un buen supervisor. Yo creo que eso es lo más importante aquí y en México porque, no sé, hay cada historia de terror con supervisores tan poco empático que yo creo que es muy importante que se escoja un buen supervisor en todos lados. Porque si no, no hay manera que se logre. Bueno, sí se puede, pero no va a ser sencillo. Sí, pero ya se disfruta igual, ¿no? Es como que igual cuando te dedicas a hacer algo, si algo que no te gusta, no te apasiona totalmente, ya no disfrutas como que esa etapa, ¿no? Y siempre es que hay que buscar, ir tras lo que nos apasiona, nos gusta. Y el tema, sí, claro, el tema también es importante. Justo. Oye, Carla, ¿y a ti quién te ha inspirado en la biología? ¿Quiénes han sido tu inspiración? Pues fíjate que yo he tenido figuras científicas. O sea, figuras que me han dicho, ay, yo quiero hacer lo que ellos hacen. O quiero tener ese nivel de investigación que ellos tienen. Por ejemplo, mi tutora en la licenciatura, yo dije, híjole, es que ella es muy buena persona y además es muy buena investigadora. Entonces, quiero ser como ella. También lo he visto en, ahora que lo pienso, todos mis tutores han sido mujeres y se me hace como muy padre porque aunque esta área generalmente era, bueno, no ahorita, ya no, pero al principio sí era más como un área de hombres. Ajá, era predominantemente género masculino. Entonces, a mí se me hace una figura que me inspira el ser como mis tutoras. Yo creo que las tres tutoras que he tenido han sido figuras que yo respeto y que yo admiro y que me gustaría llegar a ser como ellas. Gracias. Sí. Los adoran, Kata. Gracias. Oye, y justamente también hablando pues de esas personas, ¿no? Que tan inspirado también hay personas, ¿no? De las que admiras, por ejemplo, en el mundo de la biología y todo esto. Ya sabes que cuando uno lee un paper, ¿no? De la línea que sea, de que uno está ahí apasionado y de los, este, pues los autores que también dicen, ah, mira, algún día me gustaría hacer algo con ese doctor o con esa persona. Uy, sí. Tienes así como tu listita de, ay, con esa persona espero algún día, no sé, ir a un estante a colaborar con él o lo que sea. Sí, sí tengo uno. Se llama Ralph Barter Schlatter. Es alemán, está en Alemania. No, no, ni siquiera sé cuántos papers tiene, pero mi tutora tiene un paper con él. Y dice, ay, ¿de qué soy? Ya tienes línea directa, ¿no? Sí, mi tutora tiene un paper con él y es, él trabaja con HCV, con hepatitis, virus del hepatitis C, ¿no? Que es un flavivirus con, bueno, es del, de la familia de los flavivirus. No es un flavivirus, pero sí es de la familia. Este, entonces yo, yo estoy, yo estoy interesada en, en, en hacer alguna estancia con él eventualmente. Pero, pero sí, estaría padre. Pero sí, sí, sí tengo ahí como nombrecitos que me la vivo citando para mis, mis trabajos. Entonces sí es como, ah, este ya lo he visto en varios. Pero hay uno en particular que sí, sí me gustaría trabajar con él. Aunque no sé si me toque porque no sé si se, ya, no sé si ya se vaya a retirar pronto. Si sí se retira, pues yo ni modo con la pena, pero si no, sí me gustaría hacer algo. Esperamos que aguante otros años, no más, para que te toque y te puedas ir a hacer esa estancia a Alemania y también. Sí, estaría padre. No dirá que no. Vamos a usar changuitos para que sí lo consigas. Bueno, pues sigo invitando a todos los que estén conectados. Si teníamos preguntas para Carla o saludos, pues déjenlas ahí en los comentarios. Oye, Carla, y bueno, ya cuando, eh, viviéramos en el mundo ideal de Fabio y Rubio. Aquí tuviéramos el financiamiento, pues, suficiente para hacer nuestros proyectos como buenos biólogos y demás. Siempre tenemos en mente. Para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal? Para mí, ¿cuál sería ese proyecto? Pues yo creo que sería el proyecto con el que estoy trabajando, pero no podría decir la ciencia cierta hasta que vea que si hay una tendencia en este proyecto. Este, yo creo que el área de la virología en México no es inexistente, pero creo que sí podría aumentar. O sea, de entrada, no sé si tengamos nuestro propio instituto de virología. No estoy segura. No me, ajá, tampoco me suena. Sé que los investigadores más prominentes en el área están en Mersin-Bestab o en la UNAM, pero realmente no desconezco si tengamos un instituto de virología. Tampoco tenemos, hasta donde yo sé, tampoco tenemos un laboratorio de nivel 4 para hacer investigación de patógenos de nivel 4. Sé que podríamos tener uno en caso de que se presentara, o sea, en caso de que hubiera alguna epidemia de algún agente viral que pertenezca a este nivel de bioseguridad. Pero no tenemos un laboratorio de nivel 4, entonces yo creo que México tiene investigadores muy buenos, ya lo ha demostrado antes. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, con comenzar un laboratorio de bioseguridad nivel 4 y pues el financiamiento adecuado para el área de la virología. O sea, que igual en México no es inexistente, pero sí podría aumentar. Por ejemplo, en México no había nadie que trabajara con coronavirus. Todos los que están trabajando ahorita con coronavirus, pues, se subieron al tren justo por la situación de la pandemia, ¿no? Pero realmente no había ningún experto que trabajara en coronavirus. Pero si lo mismo sucede con otros virus, creo que sí es un área que cambia muy rápido. En cualquier momento podemos tener un virus emergente que no conozcamos, que se nos salga de las manos. Entonces creo que sí deberíamos empezar por tener las instalaciones apropiadas para el estudio de estos patógenos. Así es, muy importante. Oye, Carla, ¿y si no fueran con virus, tú con qué otra línea de investigación o grupo hubieras trabajado? Cáncer. Sí, si no me hubiera quedado en virología, yo hubiera estado en alguna línea de investigación de cáncer. ¿Tú dirías también algo muy importante e interesante? Sí, sí, sí estaría en cáncer. Solo que creo que me gustan más los virus. Oye, Carla, ¿y como buena bióloga tienes a Silua, es ya sea, bueno, de México o del resto del mundo en los que te gustaría ir a explorar, conocer? Los virus es que me gustaría conocer, pero en el contexto científico o en el contexto cultural. Sí, cualquiera de los que te gustaría. No, bueno, en el contexto cultural sí tengo una larga lista. En cuanto al contexto científico, biológico. Bueno, me gustaría mucho ir a África, me gustaría conocer la sabana y el bosque tropical de ella. Pero también estoy interesada en la tundra. Ya sé que no hay muchos organismos ahí, pero realmente lo que me llama la atención son las auroras boreales. Pero sí, básicamente, en cuanto a temas científicos, sería así. Ok, mira, muy interesante ser su lugar. Sí, de hecho en África hay una cueva de la que todos, este, no puedes entrar sin un equipo de protección adecuado, justo porque hay muchos murciélagos y, bueno, los murciélagos tienen mala fama con respecto a las infecciones virales. Exacto. Sí, se llama Quito. La cueva de Quito, algo así. Es un lugar al que a mí me gustaría ir, porque justo es el bridge, es el puente entre mi área y la naturaleza. ¿Me explico el trabajo? Es como lo más cercano que tendríamos al trabajo de campo en el área. No, y estaría muy interesante, ¿no? Como dices tú, a ver qué encuentras ahí de qué virus, ¿no? No, ahí me vería raspando la pared y yo así como digamos. Vamos, vámonos. Ese es como en tu propio paraíso, ¿no? Para ti. Sí. ¿Me saludas? Sí. Oye, y hablando de campo, ¿alguna anécdota que te haya pasado cuando eras estudiante de biología? Ok, eso. Algo curioso, chistoso. Algo chistoso en la... Uy. No, no se me ocurre. O sea, de seguro sí, porque a mí me pasa de todo. Pero no se me ocurre ahorita algo. De hecho, cuando me dijiste dije, híjole, creo que tengo varias, pero nunca pude pensar en una. Ok, ok. Bueno, ya los medio platicas en el inicio, ¿no? De que no pasaron ahí, que se descompuso el camión y cositas así, ¿no? Muy leves. Sí, pero lo arreglaron rápido, entonces creo que no cuenta. Creo que hubo un grupo al que le fue peor. Ellos sí tuvieron que llamarle una camioneta, se tuvieron que ir en grupos de diferente número de personas porque nunca pudieron arreglar el camión. Y todavía los hicieron trabajar en cuanto llegaron, entonces no tuve historias trágicas en cuestiones de las prácticas de campo. Pero bueno, en retrospectiva, creo que suenan divertidos, suenan entretenidos. Sí, justamente. Oye, ¿y hasta ahora para ti, Carla? ¿Cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Imagino que a lo largo de tu vida, pues, científica, hay varias, pero alguna que nos quieras compartir. En cuanto a las académicas, yo creo que haberme quedado en la maestría cuando apliqué y en el doctorado también, creo que algo que suena difícil, sí lo es, pero no es imposible. Me explico, también tengo que reconocer que ahí he tenido apoyo de muchas personas. Entonces, creo que si uno tiene las oportunidades, entonces tiene que aprovecharlo. Sí, claro, porque, o sea, ir, como ya lo decían, irse al extranjero, pues sí, son muchos trámites y demás, pero pues no cualquiera, o sea, no logra, o sea, como dices tú, no es imposible, simplemente hay que aguantar un poco el estrés y demás. Sí, sí, y lo difícil realmente también es el financiamiento, o sea, sí, hay que buscarle, hay que moverse mucho y hay que, ay, por aquí, por acá, por acá, entonces, de hecho, otra de las personas que admiro mucho es una de mis amigas de la universidad, se llama Daniela, ella ahorita está en Finlandia, y ella dijo, yo me voy y me voy, y se fue, y encontró este financiamiento como pudo. Al principio fue muy difícil, pero eventualmente lo logró, entonces, yo creo que eso es algo que admiro bastante. Sí, sí. El no se ver. Sí, el no se ver. Mira, te pregunto que sí, ¿en tu experiencia buscaste directo el doctorado o antes tuviste algún empleo? Ah, en mi experiencia, antes de aplicar al doctorado, perdón, perdón. Sí, que se me gustó. Sí, pues, realmente el empleo que tuve fue de maestro, y fue porque estaba la pandemia, porque tenía algo que hacer, y dije, no, 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 no puedo quedar aquí medio año sin hacer nada, entonces, este, realmente ese fue el empleo que tuve, pero yo no lo considero bastante relacionado con el área en la que me dedicó. O sea, fue de maestra de secundaria, entonces, estuvo muy bien, estuvo muy padre la experiencia, me encantó, aprendí bastante, pero realmente no está relacionado con lo que hago ahorita. Entonces, sí me habría gustado que fuera más relacionado, ya fuera de biología, no de inglés, este, pero sí, o sea, sí tuve ahí un empleo entre la maestría y el doctorado, pero fue para matar el tiempo en lo que llegaba acá. Ok, perfecto. Bueno, pues ya estamos casi llegando al final de la charla, Carla, pero antes, ¿algún consejo que les quieras dar a todas las personas justamente que nos queremos ir al extranjero o los que se quieran dedicar a la biología? ¿Qué demás? Bueno, con respecto a los que se quieren ir al extranjero, creo que lo más difícil es encontrar el financiamiento, eso es lo más, eso es lo difícil. En cuestión del idioma, bueno, sí tienen que tener cierto nivel de acuerdo al idioma, de acuerdo al país al que se quieran ir, eso sí lo necesitan, pero no es sumamente imprescindible y que esa no sea la razón por la que se detengan. O sea, si no se quieren ir es porque la familia, pero que no sea el idioma, eso sí sería muy triste. Entonces, con respecto a también a vivir en extranja, bueno, que tienen que tener en cuenta que las cosas van a ser diferentes a como son en México, pero no imposibles. Entonces, aunque claro, lo digo yo que estoy en Canadá, que tampoco es culturalmente tan distinto, me explico, no es China, no es Japón, no es Medio Oriente, entonces nuestra cultura y la cultura canariente es bastante similar en cuestión de, pues no sé si creencias, pero en relaciones al menos es bastante similar. Entonces, entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Y que las costumbres son distintas, el idioma es distinto, la manera en la que se hacen las cosas también lo es, pero es fácil adaptarse, nada más. Hay que entender. Y estar abierto. Sí, muy importante. Considerar, ok, no estás en casa, las cosas no se hacen como te gusta a ti en México, las cosas se hacen como las hacen aquí, entonces, quien llegó no son ellos, sino tú, entonces, quien se cuadra y se alinea es uno, no ellos. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, en México ya sabemos que podemos llegar media hora después y está bien porque la otra persona está llegando más o menos a la hora, me explico, pero aquí no. Aquí, si dicen a esta hora, a esta hora empezamos, entonces, nada más son esas cosas. Ok. Gracias a la veladora. Sí, ya la vi. Gracias, gracias, creo que realmente mi éxito se debe a ese, no a otra cosa. Gracias a la veladora. Sí, las múltiples ayudas, ¿no? Que llegan. ¿Cómo me quedé? Pues, bien fácil. Cinco minutitos antes de la entrevista, prendan la veladora y garantizado. Oye, y bueno, ¿y el consejo para los que quieran, pues, dedicarse a eso de la virología? ¿Para la virología? Pues, no sé si hay alguien que se interese en la virología, pero, bueno, o sea, sí los hay, pero no sé si hay. Pero, bueno, realmente es como cualquier otra área. Uno tiene que aprender nuevas técnicas, uno tiene que hacer cambios de acuerdo a lo que está viendo, de acuerdo a lo que se está observando. No es difícil. De hecho, yo creo que el trabajo de laboratorio en cuanto a virus es sencillo. Es sencillo en el sentido de que es mucha biología molecular. Y, bueno, eso facilita el estudio. O sea, no estoy trabajando con animales. Me explicó, no estoy trabajando con plantas. Todo mi estudio se basa en cultivo celular. Podría ser en animales también, si es que encontramos ahí algo relevante. Pero, bueno, ahorita es cultivo celular y, pues, ya una vez que uno sabe hacer esas técnicas, pues, se vuelve sencillo. Y, bueno, que la bioseguridad es importante, ¿no? Claro, claro está. Siempre hay que tener presente con qué tipo de agente estamos trabajando y cuáles son los requisitos de bioseguridad con los que tenemos que cumplir. Entonces, afortunadamente el nuestro es, pues, si es coronavirus, si es coronavirus humano, pero no es SARS coronavirus. Entonces, no es MERS coronavirus. Entonces, es un tipo no tan patógeno que podría llegar a ser, pero no en el futuro cercano. Y, pues, nada más es tener los cuidados adecuados y el manejo adecuado que requieren este tipo de agentes. Sí, siempre seguir como las reglas, ¿no? Que se requieren para el tipo de virus con el que trabajan. Sí, exacto. Perfecto. Bueno, pues, hemos llegado al final de esta interesante charla, Carla. No me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado, el que nos hayas contado, pues, tu experiencia, pues, en trabajar con virus, y todo este proceso de admisión para irte al extranjero. Te deseo mucho éxito. Gracias. Te vas a lograr grandes cosas. Ya después estaremos viendo ahí tus publicaciones y demás, potitos en Alemania. Y en esa web en África, estoy segura que también. Oh, sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias, la verdad, por acompañarnos y, pues, compartiendo tus experiencias. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Gio, por invitarme. Me parece muy increíble el proyecto que tienes. Está padrísimo, 10 días. Entonces, gracias por considerarme. Gracias. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Si quieren volver a ver la entrevista de Carla, pues, se queda guardado en Ocigi TV para que lo vean, la compartan, y en un ratito más igual estará disponible en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y los espero el próximo martes con un nuevo invitado. Vale. Nos vemos Carla. Gracias. Bye. Bye.